El Comité de Empresa de Nissan da un paso más hacia una posible huelga en junio. Asegura su presidente que la multinacional no les da garantías sobre el futuro en bicolozano, por lo que han acudido al serla. Por su parte, las empresas auxiliares también plantean dos jornadas de huelga en su lucha por que se mantengan sus puestos de trabajo. De nuevo, pendientes de Nissan, no solo sus trabajadores y familias, también la capital y provincia por la importancia de esta fábrica. Bienvenidos, están viendo La Ocho Ávila, su televisión, la que a esta hora les cuenta las noticias más cercanas. Vamos con titulares. Un paso más para la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Ávila. La Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno a la séptima modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística. Ahora será la nueva corporación municipal la que dé luz verde a este proyecto. Hemos escuchado por Ávila al Partido Popular y ahora escucharemos al Partido Socialista. Por este orden tienen peso en el Ayuntamiento. Yolanda Vázquez reafirma su análisis de la noche electoral y está satisfecha con el crecimiento en el consistorio. En cuanto a pactos, señala que la formación de Sánchez Cabrera no necesitaría su apoyo y que la Diputación es una institución distinta para posibles acuerdos. Y les animaremos a comprar de noche. Con FAI y el Ayuntamiento de la Capital impulsan la segunda edición de Sopening Night. Una quincena de establecimientos abrirán sus puertas entre las 8 de la tarde y las 11 y media de la noche de este viernes 31 de mayo. La UNED ha presentado en la Diputación la programación de sus cursos de verano para este año, cuando se cumplen 30 años de su puesta en marcha. Serán un total de 21 que se repartirán por distintas sedes abulenses. Y habrá espacio para los deportes. El Club de Natación Ciudad de Ávila cumple 15 años, por ello este domingo organiza un gran premio a celebrar en la piscina de la Escuela de Policía. Participarán unos 300 nadadores, entre abulenses, representantes de otras comunidades y también habrá medallistas olímpicos. Y también este domingo, un clásico, se celebra una nueva edición del Cross del Castillo y de la carrera por Montaña Pico Zapatero en Sotalvo. La naturaleza, el deporte, siempre atractivos, que llama a los participantes. Esta es la imagen en cuanto a lo meteorológico, cielos despejados, las temperaturas máximas que se mantienen y las mínimas que caen en Ávila hasta los cinco positivos a las siete de la mañana, mientras que el mercurio ha descendido hasta los dos y medio positivos a las siete y media de la mañana en el puerto del Pico. Aunque tendrá que ser validado por la próxima corporación municipal, uno de los objetivos del equipo de gobierno que ahora se encuentra en funciones ya ha sido aprobado por la Junta de Castilla y León, la séptima modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que pondrá en marcha el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Ávila. El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Ávila se encuentra más cerca de ser una realidad. Tras su aprobación en el Pleno del mes de abril y tras la aprobación por la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, será la próxima corporación municipal la que apruebe este PEPCHA. Esa aprobación definitiva se producirá con la nueva corporación porque en funciones no la podemos someter a votación en un pleno extraordinario porque se necesita una mayoría absoluta, la ley no lo permite, pero ya es un trámite meramente administrativo que es llevar al pleno este PEPCHA. Con la aprobación por parte de la Junta de la séptima modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Ávila, la ciudad contará con un PEPCHA, una serie de normas que afectarán al casco histórico sus monumentos y sus entornos. Por un lado garantizamos a las nuevas generaciones y a las futuras generaciones la protección con la máxima figura que existe urbanística, pero también vamos a agilizar, que creo que es importante para que el centro de la ciudad se mantenga viva en ese crecimiento que ha tenido en los últimos ocho años en materia turística y que los fines de semana la actividad turística y comercial ha aumentado para que se siga a potenciar. Por lo tanto, cualquier actividad que se quiera desarrollar en el casco histórico, desde constructiva a turística o comercial, va a haber reducido los tiempos de sus trámites. De esta manera, la Corporación Municipal en Funciones ve prácticamente cumplido uno de los objetivos con los que nacía la pasada legislatura. Sobre los resultados electorales le hemos preguntado a la hora alcalde en Funciones, José Luis Rivas, asevera que lo relativo al consistorio le han sorprendido los resultados. Como a todos, dice, a la vez que cree que será más fácil gobernar al haber menos grupos. En el mes de diciembre, José Luis Rivas anunciaba que no repetía como candidato alcalde por el Partido Popular. En esa rueda de prensa afirmaba que no le deseaba a nadie gobernar como él lo ha hecho, con seis grupos en el salón de plenos. Por eso, preguntado por cómo ha quedado el consistorio ahora con cuatro, cree que es... Infinitamente más fácil. A ver, porque en vez de intentar pactar con seis, hay que hacerlo con dos menos, con lo cual, a ver, difícil es, difícil es porque lo fácil es la mayoría, está claro. Pero yo sí que entiendo, además, que el espectro es diferente, con lo cual, bueno, pues yo me alegro. Algo de lo que se beneficiarán todos los abulenses, afirma, desea suerte al próximo alcalde o alcaldesa, a la vez que se encuentra sorprendido por los resultados, tanto por la irrupción de Por Ávila como por lo ocurrido en partidos que no han tenido representación. Los ciudadanos han visto lo que se puede hacer, lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Y entonces, bueno, pues hay gente que efectivamente ha desaparecido. Esos, entre comillas, experimentos, pues, no sé, yo creo que no salieron bien. Hay que buscar siempre, o yo por lo menos soy de la idea de que hay que buscar estabilidad para que una cosa funcione. Y yo creo que en aquel momento, pues, no hubo, hubo ese voto de rebeldía o de, bueno, de castigo y tal, que ahora, pues, que también, pues, porque puede ser, pero que se ha reducido desde luego de 6 a 4, que voy a insistir, creo que es mucho mejor. Y ayer comprobamos como el ganador de las elecciones municipales, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, tendía la mano a un acuerdo con el Partido Socialista. Hoy hemos hablado con su líder, Yolanda Vázquez, sobre el resultado de los comicios, posibles pactos y cómo prevé la próxima legislatura. Tras dos días de análisis sosegado, el balance de Yolanda Vázquez coincide con el que hiciera la noche electoral, un éxito para el PSOE. Hemos subido en votos, hemos incrementado en un 50% en relación con las elecciones de hace cuatro años y eso nos ha supuesto tener dos concejales más para esta próxima legislatura en relación con la que está finalizando. Por lo tanto, como digo, satisfacción. Afirma que aunque esperaban su resultado, lo hacían en un escenario distinto. Todos pensábamos en una situación donde hubiera más o menos una igualdad en el número de concejales entre tres o cuatro fuerzas políticas. Lo que nos hubiera supuesto, pues, o bien acceder a la alcaldía o por lo menos ser la llave para un gobierno. ¿Qué ocurre? Pues que ese escenario no se ha dado. Y el que sí se ha producido deja a Por Ávila como claro vencedor y al resto de fuerzas en la oposición. En este contexto, y aunque Jesús Manuel Sánchez Cabrera haya tendido la mano a la formación socialista... Él ni siquiera necesita de nada porque está rozando la mayoría absoluta. Cuando digo él, digo el partido general suyo. Pero, de todas formas, también es cierto que él es el que tiene ahora la voz cantante y yo sí que supongo que hablará con todos porque efectivamente tiene que hablar. Pero, repito, no necesita de un pacto de legislatura. De esta manera y ante la próxima partida electoral que se jugará en la Diputación de Ávila, Vázquez ha afirmado con rotundidad que se trata de instituciones distintas de cara a posibles pactos. Eso sí, destaca el papel de interlocutor que tendrá su grupo municipal con Moncloa o Valladolid. Compartimos siglas con el Gobierno de España y, previsiblemente, también con el de la Junta de Castilla y León. Pero, vamos, que es que las reivindicaciones nuestras han sido siempre para los vecinos de Ávila, a las instituciones, gobernará quien gobernara y así seguirán siendo. Y, por lo tanto, señalan que su oposición seguirá siendo rigurosa y seria. Eso sí, durante los cuatro próximos años el PSOE será la única formación de izquierdas en la Corporación Municipal. Va a haber un cambio en la Corporación. Nosotros esperamos que para bien porque es verdad que 30 años de lo mismo habían dado como consecuencia a una ciudad que necesita un impulso con urgencia, a ver si es verdad que este nuevo partido da ese impulso o, por el contrario, y puesto que vienen de las mismas siglas políticas, seguimos teniendo más de lo mismo. Para finalizar, Yolanda Vázquez prevé que esta legislatura será más sencilla al disminuir el número de grupos municipales en el nuevo consistorio. Diversas formaciones gobernarán nuestros 248 municipios durante los próximos cuatro años, pero uno de ellos en especial ha sido noticia incluso a nivel nacional. Vita, allí, el pasado domingo, Vox se imponía con mayoría absoluta. Vita, La Moraña, 81 habitantes censados y desde el pasado domingo único municipio de nuestra provincia donde gobernará Vox. Un joven de aquí del pueblo y yo queremos hacer cosas por nuestro pueblo y luchar por nuestro pueblo y tomamos la decisión de ponernos por Vox. Hay muchas cosas que nos parecen muy buenas iniciativas las que tienen, ¿no?, como la de mantener los pequeños pueblos, luchar por ellos para que no desaparejan. Antonio afirma que le ha sorprendido el revuelo mediático formado, aunque señala que en los pueblos pequeños los vecinos votan más a las personas que a los partidos. Está muy bien que haya ganado y se acabó, que ganen los mejores y ya está. Vox y el otro, pues, hombre, uno puede tener más tendencia a uno o a otro. Los dos son más o menos similares, pero aquí se mira más a las personas que a lo mejor al partido. Aunque partía como número dos en la candidatura, él será el alcalde de Vita, acompañado por el cabeza de lista Raúl Blázquez. Antonio además ha sido regidor en la última legislatura, en este caso por el Partido Popular, y quiere continuar con su labor para mejorar el alumbrado público, las calles o conseguir que el Bar del Pueblo esté abierto durante todo el año. Con 41 votos por los 28 del PP y los 7 del PSOE, Vox ha conseguido dos de los tres concejales de este consistorio. De esta manera, Vita es uno de los cuatro municipios de Castilla y León donde la formación de ultraderecha ha conseguido la mayoría absoluta. Por el momento, nadie de la cúpula del partido a nivel nacional les ha felicitado, solo desde la sede de Ávila. Pero para Antonio y Raúl, la prioridad es que llegue el día de la investidura para comenzar a trabajar por su pueblo. Lo anunciaron hace unos días y ahora dan un paso más hacia la huelga. El comité de empresa de Nissan pide pruebas sobre su futuro y ante la negativa de la multinacional, ya ha presentado en el Serla su postura. El lunes, el comité de empresa de Nissan ha pedido a la multinacional una serie de compromisos. Ante la negativa, han iniciado un proceso de intermediación en el Serla. Ahora mismo las dudas que tenemos en cuanto a la fase de actividad de Vicolozano son enormes y precisamente una de las cuestiones que estamos encima de la mesa es pedirle a la empresa un cronograma de actividades y en caso de incumplimiento pues que nos ajustáramos al convenio, al acuerdo que adoptamos en el 2017 en el que se revertieran aquellas condiciones que se firmaron para que el proyecto fuera adelante. Confían en no tener que convocar huelga dos días en junio. Esperamos que a lo largo de esta semana podamos tener la orden del Serla y siempre confiamos que al final esto, antes de que se produzca la huelga, confiamos en que esto al final pueda resolverse porque la verdad es que entendemos que no es difícil la solución. Creo que es un poquito de voluntad y con esta voluntad pensamos que podrían zanjar un poco las dudas que pudiera haber contra Vicolozano. Mañana se reunirán con los trabajadores para explicarles la situación. Por su parte, los representantes de los trabajadores de las empresas auxiliares también plantean dos jornadas de huelga para los días 17 y 18 de junio, a los que se suman todos los sábados que pudiera establecer la multinacional. José Ramón Muñoz, secretario general de FICA UGT, asegura que las reivindicaciones se centran en que se mantengan los puestos de los trabajadores de las empresas auxiliares, una vez que la factoría pase a ser fábrica de recambios y, en su defecto, buscar alternativas para todos ellos. Apunta Muñoz que el próximo 4 de junio, a las 11 de la mañana, está previsto un nuevo encuentro de la mesa de trabajo en el que estarán presentes la Junta, la dirección de Nissan y representantes de estas empresas. Seguimos hablando de empresas, aunque de una manera totalmente distinta. Llega la segunda edición de Shopping Night Ávila. Será este viernes 31 de mayo en la zona centro, con el objetivo de revitalizar el comercio de la ciudad. Hacer del comercio del centro de la ciudad un comercio activo. Ese es tan solo uno de los objetivos de Shopping Night Ávila 2019, que abarca a una quincena de establecimientos que abrirán el viernes 31 de mayo de 8 de la tarde y hasta las 11 y media de la noche. Una iniciativa que impulsa CONFAE, con la colaboración del Ayuntamiento, que aporta 2.600 euros. Evitar, lógicamente, que las personas abulenses hagan compras o efectúen compras en comercios de fuera de Ávila, teniendo en Ávila la calidad que tenemos en nuestros comercios. Apoyar la iniciativa y esperar que se hagan muchas de este tipo, porque la verdad es que el comercio de Ávila lo necesita. De manera paralela habrá animación de calle, magia, una zona infantil y un concierto final en el callejón de Pedro Lagasca. Todos los que realicen compras en el horario marcado optarán a diferentes premios. Van a tener la posibilidad de entrar en un sorteo de diversos productos, cenas, comidas, regalos, que ofrecen hasta 23 colaboradores. Una iniciativa pensada para impulsar el comercio de nuestra ciudad. Animar a todo el mundo que participe, porque hemos puesto mucha ilusión, sobre todo mucho empeño e ilusión en ello. Lo que queremos es que el centro esté vivo, que la gente participe en él y que se anime a hacer compras, a tomar una caña. Ya lo saben, la cita es en la noche de este viernes. La UNED ha presentado en la Diputación la programación de sus cursos de verano para este año, cuando se cumplen 30 de su puesta en marcha. Serán un total de 21 cursos de las más diversas materias y la más absoluta actualidad que se desarrollarán en sedes como Ávila, Cebreros y el Barco de Ávila. La inauguración de los cursos de verano que la UNED desarrolla en todo el territorio nacional tendrá lugar en Ávila el próximo día 3 de julio, con la conferencia Lo que conmueve al mundo del escritor Uselaoz. Sin embargo, la presente edición de los cursos de verano comenzará el 24 de junio y finalizará un mes después. Unos cursos muy atractivos también desde el punto de vista de difusión turística de la provincia. La estimación de alumnos puede alcanzar los 700, teniendo en cuenta también los datos del año 18, que fue una cuantía cercana a 600 alumnos. Destacar también un total de 180 profesores, lo que va a garantizar una cantidad aproximada de unas 2.500 pernoctaciones en esta provincia y una cuantía económica que pueda repercutir de manera directa cercana a los 200.000 euros. Ávila ha sido pionera en la realización de estos cursos de temática variada y muy actual. Es una sede muy activa, desarrolla gran cantidad de cursos en este año 21, que es la sede con más cursos de todas las sedes organizadoras y centros asociados. El aspecto interdisciplinar se pone de manifiesto en muchos de los cursos planteados, como uno centrado en la climatología que se desarrollará en el barco de Ávila. Prácticamente todos son nuevos, salvo uno. Se llama De cebreros al cielo, astronomía desde la estación de espacio profundo de la ESA. Es un curso que se repite prácticamente íntegro porque tuvo muchísimo éxito y porque ha habido una demanda de gente que quería participar en él. También en esta edición se contará con personalidades de gran peso académico, político y social, como Alfonso Guerra o Miguel Herrero de Miñón, que participarán en un curso sobre la Constitución Española que tendrá lugar entre el 3 y el 5 de julio en cebreros. Por cierto que la Diputación Provincial ha rubricado por primera vez un convenio de colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ávila, AFÁVILA, con el fin de contribuir a la prestación de servicios de esta asociación en la provincia. AFÁVILA tiene actualmente implantados servicios en Arevalo, Cebreros y el barco de Ávila, pero no es suficiente. Gracias a este convenio la Diputación se compromete a poner recursos económicos a su disposición. Una cuantía de 20.000 euros para sufragar, en este caso, el transporte de todos aquellos familiares y enfermos de Alzheimer para trasladarlos al Centro de Atención Integral de Demencias de Ávila. Y también se van a poder beneficiar todos aquellos municipios que estén en el Alfos de Ávila a una cercanía de unos 20 kilómetros. Sí que es verdad que vemos desde la asociación una necesidad de buscar fórmulas para dar atención a las personas que padecen Alzheimer en la provincia, pero es muy difícil porque es tremendamente costoso. Después de esta campaña de sensibilización en la que nosotros conoceríamos de primera mano las necesidades existentes en estos municipios, de ahí ya partiría el proyecto de traslado de las personas que necesiten nuestro servicio de centro de día. Y esta mañana se han entregado los premios Ejército 2019, la modalidad de enseñanza escolar y en concreto en la fase regional que abarca comunidades como Castilla y León, Cantabria o País Vasco. Los alumnos de cuarto de primaria y primero de bachillerato han sido los ganadores. Ahora pasan a la fase nacional. Tras la deliberación el pasado 25 de abril en Acoruña, los alumnos del Colegio Diocesano han recogido su diploma acreditativo como ganadores de la fase regional que abarca 18 provincias de diferentes comunidades. Los alumnos de primero de bachillerato se han centrado en un proyecto de inclusión en el Museo Militar de Ávila dividido en tres fases. Un recorrido por el propio museo, así como una segunda y tercera parte centrada en facilitar la visita a personas con discapacidad auditiva y visual. Sobre todo una motivación muy especial por parte de los chavales. El que chavales de estas edades puedan trabajar y puedan dedicar parte de su tiempo libre a intentar involucrarse en temas de este tipo, para mí me parece que es el mayor premio. Y los alumnos de cuarto de primaria se han centrado en la redacción y dibujos sobre el hecho histórico del sitio de Valer. Lo que a mí me ha impresionado mucho es como estos chicos han captado, han captado el mensaje y sobre todo yo quería dejarles muy claro el espíritu del ejército de tierra de nuestro país. Tras esta fase regional... Eso supone que van al premio nacional y esperamos que lo ganen y si no lo ganan lo importante es participar. Ha sido un magnífico trabajo. Por tanto ahora solo queda esperar si también se alzan con el premio nacional que se sabrá en próximas fechas. Vamos ahora con la actualidad deportiva. El Club de Natación Ciudad de Ávila cumple 15 años. Por este motivo organizan el domingo un gran premio a celebrar en la piscina de la Escuela Nacional de Policía. Cita en la que participarán unos 300 nadadores, entre ellos abulenses y medallistas paralímpicos. El domingo día 2 el Club de Natación Ciudad de Ávila celebra su decimoquinto aniversario y lo hace con un gran premio en el que participarán 16 entidades de Castilla y León, Madrid o Asturias que aportarán alrededor de 300 nadadores de entre los 6 y los 62 años. Hemos podido organizar este gran trofeo en una piscina olímpica sin parangón, con cronometraje electrónico para poder darle un poquito más de carácter personal a este campeonato, a esta competición y así poder conmemorar los 15 años de lucha y trabajo para crecer y para que Ávila vuelva a destacar en un deporte tan especial como es la natación. Desde las 10 de la mañana se sucederán las pruebas en la piscina de la Escuela de Policía. Sin la Escuela de Policía esta ciudad estaríamos perdido en lo que a natación se refiere y entonces nuestro agradecimiento, el agradecimiento de toda la ciudad a la escuela por todo lo que hace por el deporte de la natación en nuestra ciudad. Además en la sesión de tarde se podrá ver a medallistas paralímpicos. Hemos conseguido que el grupo de entrenamiento de la Federación Española de Deporte de Personas con Discapacidad Física, que entrena regularmente en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid a las órdenes de Carlos Salvador acudan a nuestro trofeo como último paso en su preparación de cara a la Copa del Mundo. Un lujo tenerlos en Ávila y que los cerca de 100 representantes abulenses compartan instalaciones con ellos. Y también este domingo se celebra una nueva edición del Cross del Castillo y de la carrera por montaña Pico Zapatero, competiciones atractivas que siempre encuentran una buena respuesta de participantes. El grupo Almanzor vuelve a organizar una prueba llamativa y atractiva en nuestra provincia. Se trata del cuarto Cross del Castillo y la novena edición de la carrera por montaña Pico Zapatero, a celebrar este domingo día 2 en Sotalvo. El año pasado le acortamos un poquito, pero la gente nos demandaba un poco más, se los quedaba corto y volvimos al inicio de lo que era el recorrido del Cross del Castillo con sus 13 kilómetros y sus 680 metros positivos. No hemos cambiado, simplemente que este año apenas van a coincidir las dos carreras. Respecto al Cross, esta vez forma parte de la Copa de Carreras por Montaña Cadete y Junior de Castilla y León. Al Cross se suma un minicross para los más jóvenes. Respecto a la carrera, 23 kilómetros y un desnivel de 1.650 metros. Pasa por una zona de bosque, que es en los últimos kilómetros ya, en los últimos 7 kilómetros, para dar paso a la clásica cuerda del castillo. Para nosotros la carrera de Pico Zapatero ya es un clásico, ya es un clásico de estar presente, nos gusta mucho, por quién la organiza, por dónde se organiza y por lo que representa para nosotros y para Avila la montaña y el acercar a la gente a la montaña. La del Pico Zapatero forma parte del Campeonato de Clubes de Carreras por Montaña de la Comunidad, lo que hará más importante la participación. Los amantes de las motos tienen una cita hasta el domingo con la exposición situada en la plaza de Santa Ana, donde se puede ver, por ejemplo, ya lo están viendo, un prototipo de la moto del año 2017 de Marc Márquez. Una muestra, la Repsol Racing Tour, que está recorriendo el país con motivo del 50 aniversario del patrocinio en el mundo del motor. La oportunidad es única para toda la gente que quiera venir, para interactuar, los chicos que quieran venir o las personas que quieran venir, ver todo lo que aquí se muestra, no solamente la moto, sino cantidad de artículos. La primera empresa industrial del país y tenemos a disposición de todos los abulenses que se acerquen, pues vídeos de realidad virtual, tenemos también un espacio para que los niños puedan, bueno, puedan hacerse de Marc Márquez con sus correpasillos, tenemos ahí un circuito. Y terminamos con la previsión del tiempo para mañana. Suben las temperaturas en la jornada de mañana. En la Moraña se alcanzarán los 30 grados en las horas centrales del día. Cielos prácticamente despejados. En Ávila Capital, el Mercurio puede llegar a marcar una máxima de 27 grados mañana y la mínima será también más alta que la de hoy. El Astro Rey dominará los cielos. También en la comarca Barco Piedraíta, donde las máximas pueden rondar los 28 grados, posibilidad de alguna nube alta. En el Valle del Tietar, los valores máximos superarán los 30 grados en prácticamente todas las localidades, 32 en Candeleda y mínimas superiores a 10 grados. Muy agradable, por lo tanto, la noche. Y en el Valle del Alberche, cielos despejados y temperaturas al alza, rondando los 30 grados en buena parte de la comarca. También en Tierra de Pinares, el ascenso térmico será apreciable. Mañana en las Navas del Marqués se alcanzarán los 25 grados de máxima. Por lo tanto, mañana se espera en la capital una jornada soleada, con temperaturas en apreciable ascenso. Así continuará la tendencia durante los próximos días. El fin de semana será seco y caluroso. Veraniego. Pues así nos despedimos. Gracias por su confianza y por su atención. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!